Hola a todos, aquí seguimos con Hyrule Warriors, la era del cataclismo, y bueno, hoy toca Daruk, el campeón Goron, así que vamos a intentar que Daruk, vamos a reclutarle para la misión, así que sin más, vamos allá, y bueno, lo de siempre, Link, Mipha, o sea, Mipha, Impa, podríamos coger a otro, voy a coger a... no, es que Zelda... es que Impa es muy buena para este nivel, así que sin más, bueno, voy a quitarle a Link el casco, que ya se lo pusimos la otra vez, tenemos el casco Zora, Voy a quitarle a Link el casco, y marchamos a la misión Los Goron, un pueblo volcánico cuyos habitantes poseen cuerpos enormes tan duros como la roca, viven en Ciudad Goron, situada en las faldas de la Montaña de la Muerte Daruk, un valiente Goron, con un poder protector que resiste casi cualquier impacto, fue el elegido para pilotar Barudania, la bestia divina del fuego Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega a Ciudad Goron, y consigue convencer a Daruk de que pilote la bestia divina, sin embargo... Este viejo Goron nunca le niega la ayuda a nadie, de buen gusto haré lo que me pedís Pero, solo hay un problema ¿Eh? Alteza, la bestia divina en cuestión se encuentra en un brete Ahora mismo, Rudania está en la cima de la Montaña de la Muerte Y con la cantidad de monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse a ella no es tarea sencilla Pero bueno... Esto será un paseo para vosotros, ¿eh? ¿Eh? Bueno, creo que... ¡Andando! ¡La Montaña de la Muerte nos espera! Pues aquí estamos, y al parecer, pues todo lo que es la zona de los Goron para llegar a Rudania está infestado de monstruos Así que bueno, vamos allá Los Moblin han invadido la colina, efectivamente Pero bueno, tampoco es que sean muy... Sean la gran cosa Aquí tenemos un Capitán Goron, aquí sí tenemos un Moblin Esto sí Y al igual que en la misión de los Zola, tenemos que ayudar a los Capitanes Pero bueno, aquí no están tan... Tan hasta arriba como en la otra, porque la otra estaba básicamente al borde de la muerte Aquí están al borde de la muerte, pero de la montaña de la muerte, no de la muerte física A ver, venga Que te voy a romper ya... La guardia y te remato Como veis, pues tenemos al mini guardián por aquí dando vueltas todo el rato, en todas las partidas Siempre que está Link Así que bueno Aquí tenemos a otro, le voy a hacer... No sé si llego Creo que lo he hecho muy pronto, pero sí, debería llegar Sí, llego, pero obviamente no le mato del todo Porque si no, estaría muy roto el ataque Así que venga Y... No le voy a romper la guardia, pero... Aquí sí, con el imán Me lanza el martillo Parece que le he dado al... Al... Al gorón de atrás, pobrecillo Aquí está Daruk Que nos le podemos pedir Este mapa es bastante lioso, así que si veis que me tengo que dar mucha vuelta en cierto momento Eh... Disculpad, porque bueno Ya me la di en mi partida normal Me la di en la partida de gameplay que borré Para poder grabar esta con voz Así que... No me extrañaría nada que también tuviera que dármela en esta Vale, voy con Link Me voy abriendo paso hasta el fondo Aquí hay muchos Estos son los Octorox Estos son horribles Son peores que en brazos de Wild Pero bueno Ya les tengo cogido el truco, así que en fin Vale, un Invocantis de fuego Y si le uso el este de hielo Le destrozo la guardia Y ya con un ataque se lo reviento Básicamente pues le tengo Como podéis ver ya según vas mejorando Pues lo tienes todo mucho más a tiro Vale Ahora tendremos que ir por aquí Uy Otro Moblin No sé si se podrá destruir eso de ahí, creo que sí No sé, pero bueno, da igual No vaya a ser que nos caiga otro enemigo de arriba Y vayamos peor Venga Mifa, a ver en el mapa está Está Daruk detrás mía Y Mifa está más lejos Pero tampoco, no están yendo a Tengo una duda bastante dudosa Creo que voy a hacer lo siguiente Mirad, voy a pedirme a Daruk Y voy a darle a Link La orden de que vaya Hasta aquí No sé si podrá Moblin de fuego Y a Impa Que está aquí Impa No, no, no Link tiene que ir hasta aquí Esto es un poco lioso Volver Y a Impa Que vaya aquí Y yo Como Daruk Voy hacia donde estaba yendo con Link Ya veo en la flechita que va retrocediendo Así que perfecto Daruk es muy bueno Es un personaje muy, muy bueno De hecho Daruk siempre he pensado que estaba un poco sobrevalorado Porque la gente tiene como mucha Mucho gusto por los Goron Y a mí es que ni fun ni fa, sinceramente Pero bueno Daruk Sí, está Está guay Aquí en la montaña de la muerte Caen las Las Bolas de fuego No sé si Link puede llegar a esa zona Porque no sé si está abierta Pero bueno Yo le he mandado y así Pues en fin Y obviamente Bueno, ya lo veis ahí arriba Los combos son brutales El escudo Es el escudo de Daruk Y al ZR Activamos el magma Que hemos sembrado ahí Venga, va A ver Y con este Vale, no vamos a hacer nada Pero yo lo lanzo para Para fastidiar un poco Y ya está Vamos a ver Tiene un mandoble Creo que en el siguiente capítulo Bueno, alguno de estos Podremos controlar a un mandoble con Link Bueno, en este creo que ya lo podríamos controlar Pero bueno, da igual Vamos con la espada y fuera Vamos a ver Ahí estamos Muy bien Parece que Link Si puede ir hasta allí Muy bien Ya hemos conquistado esta zona Y ahora vamos con Impa Vamos a esta zona Que estamos muy mal La verdad Porque no vemos bien Esta cuesta Que Impa hace mucho Que no nos la pedimos A ver si Y es que los invocantes Es que los odio Este es eléctrico Así que A lo mejor el de fuego Le hace algo Vamos a intentarlo No A ver, le hace Pero Nos basta Para lo que queremos hacer Que es cargarnoslo Nos basta Vale Veo que Link Si puede llegar hasta allí Así que perfecto Vamos con Impa Y aquí tendremos una zona Veis Estos niveles Son muy Muy complejos Muy elaborados Y en el Hyrule Warriors Anterior Eran muy planos No tiene nada que ver Vamos a ver Ahí está Le hemos interceptado Y vamos a intentar Cargarnoslo Pues lo más rápido Que podamos Cuidado Absorbar símbolos Ahí está Impa es que está Muy rota Impa está O sea Impa está rota Aunque no sepas Jugar con ella Jugando con ella Ya ni te cuento Muy bien Y Link Pues ya se está Bueno Vamos a conquistar Este bastión Mientras Link se acerca Ya que estamos Que menos ¿No? A ver Vale Vale Tiene que aparecer Ahora ya El El jefe Del bastión Cuando ya lo reduces Un poco a la mitad O menos de la mitad Ya tiene que aparecer Por aquí Y si no Pues Está tardando Madre mía Venga Ahí está Joder Has tardado Tío Claro Antes es que siempre Te cargabas El bastión Y directamente Aparecía el jefe Aquí no Aquí aparece Cada cierto tiempo Vale Vamos con Link Mirad Aquí es la Es la región De los Goron Esta zona El poblado Goron Aquí es donde Llevamos en Breath of the Wild Y bueno Pues aquí está representado No podemos ir a todas Las tiendas Y tal Como en el juego Pero bueno Es lo que hay Vale Cuidado que esto explota Cuidado que explota Subimos por arriba Y nos dirigimos Creo que a Por un golem No sé si No nos sigue nadie A lo mejor nos sigue Daruk Uno de estos Pero no Los estos son muy Explotan Y son muy complicados Lo mejor es Es que claro Con las flechas Me parece que no explotan Se duermen Se duermen Y claro Ahí me ha vuelto a dar Se duermen Y no No revientan Y lo que me interesa A mi es que revienten Vale Moblin de fuego No tenemos de hielo Así que nada Vamos a ver Cuidado 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 Este Este es complicado Pero tengo El ataque especial Que de momento Con una raya Solo nos viene bien O sea que Cuando tengamos Dos o más Ya veréis Muy bien Muy bien Venga Que le rompemos La guardia A ver A ver A ver Las flechas Tiene que haberle dado La cabeza Me parece que En cierto momento Viene Daruk Pero no hace falta Que venga Tal cual O sea Viene por necesidad Por Exigencia Del guion A ver Venga Muy bien Ya hemos hecho Lo que nos pedían Así que ahora A ver Que nos piden Ir hasta ahí arriba Hasta la cima Que creo que es donde está Que hay un golem Esperándonos Y aquí están estos Que son más pesados Madre mía Como los odio Como los odio Es que son horribles En verdad De igual Al menos No te los encontraba Así tan No sé Tan juntos Aquí es que Buf Bueno Y en verdad De igual También molestaban Lo suyo Son personajes Bueno Pero eso está bien Están bien diseñados Aquí hay un túnel Una cueva Que está repleta De gente Que va a morir Me voy a curar Porque si no Joder Es que el de fuego Tío Voy a darle esto A ver si Se queda así Y no puede escupirme fuego Ya no queda nadie Vámonos Ahí tenemos otro Madre mía Amar de estos Que pesado Este es el puente de Eldin Me parece El puente de Eldin Era siempre como algo Muy épico Y aquí es como muy Muy sencillito A mi al menos Me pareció Eso en Brozo de Wild Me pareció Como muy sencillote Y muy Como un sitio más A ver Uy Claro Aquí molaría Tirarlos por fuera Y no tener que acabar Con su vida Si o si Pero bueno Es lo que hay Para eso tenemos Brozo de Wild Y en contraposición Este juego Venga ya Remate Que ya llegamos A A la torre Bueno a la torre A la parte alta Va a explotar Va a explotar Uy Los FPS Ahí Está cerrado Está cerrado A lo mejor No tenemos que venir Por aquí Creo que no tenemos Como no tengamos Que venir por aquí La hemos liado Así que bueno Impa Vas a ser tú Que estás más cerca Impa 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 Por aquí no se puede ir Así que nada Madre mía Esto es lo que yo os decía Este nivel Es muy enrevesado Porque te cierran las puertas Y tienes que dar la vuelta Y mirad Aquí vuelvo a dar la vuelta Bueno Está avanzando Link Qué narices Link Sí, sí Está avanzando Ah no Es que estamos dando la vuelta Me he liado yo Me he liado yo solo Me he ido por otra zona He avanzado antes De lo debido Madre mía Entonces sí Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien Hay que meterse aquí Madre mía Madre mía Pero bueno Al menos ya Lo hemos solucionado rápido No hay que darse un paseo largo Que ya estábamos cogiendo a Impa Para Para enmendar nuestro error Venga Esto es fuera Con un poco de suerte Llenamos la barrita No parece Y aquí está el golem Vale Lo ideal para este golem Sería efectivamente El bastón de hielo Pero solo tenemos un tiro Aún así vamos a aprovecharle Para rematar Y tenemos ya la barrita llena Y nos podemos subir a él Creo Bueno al menos cuando está Gracias al Al hielo Pues le hemos quitado el fuego Al menos durante un tiempo Y no nos quema Pero lo va a volver a activar Como no nos demos prisa Vale El de el eléctrico No sé si lo hace Aquí nos podemos subir Si estuviera quemando No podríamos Y le damos a la piedra Para romperle la guardia Y creo que se va a levantar Antes de lo que debería Efectivamente Voy a usar el eléctrico Porque creo que también Le deja un poco tonto Si Pues mirad Al final nos lo hemos pasado Muy rápido Esto yo recuerdo Que me costó más en su día Muy bien Ahora ya tenemos que ir A la montaña de la muerte Que me parece que yendo Por donde estábamos yendo Ahora si funciona Y si no cogemos a Impa Que está al lado Y vamos para allá Yo he ido por aquí antes Y estaba cerrada la puerta Y ahora imagino que estará abierta Si ya veo que está Si está abierta Claro Claro es que eso Yo pensaba Habrá que venir por aquí Pero no No había que venir por aquí Antes Había que meterse por ese lado Muy bien Vamos a la montaña de la muerte No sé que habrá ahí Esperándonos No me acuerdo muy bien Pero Sea lo que sea Nos lo cargaremos Ah mirad Aquí está la zona La sauna Aquí nos podemos curar De hecho nos lo dice Daruk Las termas Que esto en el juego original Pues te metes y te cura Y aquí igual Tanto en Breath of the Wild Como en Padlet Princess Recuerdo Eh mirad aquí un bichito de estos Pero se esfuman Vienen los murciélagos Los vamos a dar Estos si los podemos derribar Pero hay que rematarlos Porque si no se levantan otra vez Así que Cuidadito Vienen Otras dos oleadas Cuidado Si se ponen negros Es que obviamente se mueren Pero si se ponen Si siguen brillando Es que Es que se van a levantar Venga Me dan igual Que estos bichos No son nuestro mayor problema Aquí el problema viene ahora Bueno En la montaña de la muerte Ya debería estar allí Bueno Es que queda un Queda un poquito todavía Dos moblins de fuego Podría estar Daruk O Impa Aquí en lugar Bueno Los podría mover yo Pero bueno Que malda De hecho Daruk Va a venir ahora Así que Y como tampoco ayudan mucho En lo que son Estos combates De uno contra uno Porque no es que se pongan A full Como me pongo yo jugando Pues casi mejor Que Que se mantengan al margen Y ya está Venga Me lo cargaré antes yo O Le romperé la guardia ¿Qué ocurrirá? Pues lo he matado antes Y Daruk Se ocupa del puente Y ya está Daruk está aquí Como os he dicho antes Por obligación Tenía que venir Y vale Aquí tenemos Un invocantis Que tanto Me gustan a mí Tenemos un Un poco de De hielo Eso viene bien Porque Aquí es todo fuego Y esto Me lo puedo cargar Me lo cargo Y lanzo un poquito Allí Para darle Vale Me han dado un garrote De De moblin Pero ahora no tenemos No tenemos Para Porque he gastado La bomba ahí Así que bueno Podría darle con esto Pero es que Me parece que hay algo más Al final Bueno venga Voy a arriesgarme Y ya está Lo que haya al final Pues da igual Tenemos a Daruk Así que bueno Ya está Es que el invocantis Prefiero pegarme Mucho mucho Con otro enemigo Antes que estar aquí Perdiendo el tiempo Con un invocantis Que la verdad es que Ni me va ni me viene Vale Vamos a Daruk Que ya llegamos Otro moblin de fuego ¿Ves? Un moblin de fuego Pues es más normal Porque está aquí Cuerpo a cuerpo No está No está dando por saco En el aire Y no sé Se puede hacer Venga 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 Esquiva 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 Tiempo Muy bien Perfecto A tomar por saco Y hubiera quedado bonito Si se hubiera caído Por el precipicio Pero como esto No es Breath of the Wild Pues no No se puede Y aquí está Otro magma rock Y un invocantis Es que fíjate Ya esto es broma Tendría que haberme Lo guardado Pero bueno Que marda Si esto Este me lo cargo Enseguida Le han puesto De build aposta Para que me centre Precisamente En En el bichejo Que tenemos atrás A ver si con un poco Suerte este remate Afecta también Al otro Si si Le hemos dado Muy bien No le hemos quitado Gran cosa Pero oye A ver si tenemos No no tenemos El eléctrico Si le hacía algo Así que venga Daruk Tiene que estar aquí Un capitán Golón se va Bueno que pena Tampoco es que nos Haga mucha falta ya Vamos a pedirnos A Daruk Que Daruk Con estos bichos Se entiende Y podemos hacer Que reparta Mamporros De los buenos Vale a ver Las bombas Fíjate la bomba De Daruk Ahí rompe el magma Y rematamos No lo matamos Todavía Pero Le quitamos Bastante más Que con link Parece ser Y nos queda Poquito para rellenar Bueno de hecho Ya lo tenemos El especial de Daruk Que no lo hemos visto Ya está Está al borde De morir Ya Le rompemos O sea me parece Que vamos a matarle Antes de romperle La guardia Y Daruk Si sube No le hace daño Si si le hace daño Pero bueno Así Para lo que queda Merece la pena Venga que le queda Ya Le queda nada Le queda Le queda El remate final Y ya está Magmarroc Muerto Ya estamos en la cima Sí ¡Fernal! 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 Ahora que la veo, es bastante grande, ¿verdad? Venga, vamos allá. ¡Apenas puedo contener los puños! Y aquí estamos con Rudania, una misión muy parecida a la de Barruta. Y bueno, ya como dije en su día con Ruta, pues Rudania viene a hacer mención o homenaje a Darurnia, que era el sabio de Reign of Time de los Goron. Que le cambian un poco las letras, ¿no? Darurnia, Rudania y ya está. Y este es mucho más caótico, a mi gusto, me gusta. El que más me gusta es el del rayo, que ya le veremos. Pero este, pues está guay. Encima, mirad, el recorrido es como una espiral. Así que este, simplemente con lanzar estas bombas, nos vale. O sea, avanzar así y ya está. Tenemos la bomba, la lluvia de magma, que es básicamente, pues esto. Lanza esto y sale magma. O sea, es muy caótico, es muy tal. Y el, la intercepta, o sea, y el escudo es, saca una pata y devuelve el ataque. Para que ahora lo veremos, cuando llegue, porque imagino que llegará en esta partida, aunque vamos arrasando. Y como podéis ver, el ataque, el rayo de la muerte no... no lo estoy usando porque es que no me hace falta usarlo. O sea, sería un desperdicio. Lo podría usar para que lo vierais, pero como lo voy a tener que usar al final sí o sí... A ver si lo intercepto. Bueno, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Nah, estamos muy cerca. Venga, muérete ya, pesado. Ahí está. Aquí tenemos, o sea, los, lo de interceptar sobre todo es para los magma rock, que vienen a ser... Bueno, aquí tenemos uno detrás, voy a matarle. Que vienen a ser, vienen a lanzar lo que son rocas de fuego. Mirad. Bueno, es que claro, es que, es que, es que me los cargo sin querer. Me los cargo sin querer. A ver, venga. Lanza uno, ¿veis? Lo cojo y lo devuelvo. Aquí se puede usar el rayo de la muerte. Mirad como abre la boca. Es muy épico. No sé si llego a dar todo lo que quisiera, pero bueno... Bueno, sí, en el mapa podéis ver que me he despejado del camino, básicamente. Habrá alguno pequeñajo por ahí, pero vamos. Ya ves tú lo que me importa. Aquí hay unos pocos. Esto es muy espectacular y... Y mola mucho. Es un desfogue, como dije la otra vez. Y ya... De hecho, ahora tendremos una traca final de magma rock seguramente, como los centaleones con ruta. Y ya está. Efectivamente. Y es muy sencillo y muy... Muy guay. Lo que no tenemos es el rayo de la muerte. Ahora nos vendría muy bien, pero bueno, es que... Estos resisten mucho, la verdad. Tendríamos que interceptar. Porque los magma rock resisten bastante. O sea, aunque haga una lluvia de fuego, porque como es fuego contra fuego, pues no les quita tanto. ¿Veis? Aquí hay uno que todavía aguanta. Con el pisotón a lo mejor sí se van. Con el pisotón sí pueden llegar a morir unos cuantos. Lo mejor es interceptar... Y devolverles la roca, de alguna forma. Ahí sí se... Si se esfuman. Pero bueno, no vamos a estar así todo el rato, así que voy a ir a por todas. Y me los voy a cargar a puñetazos. A bombas. Y si no quieren, pues hago un pisotón y fuera. El hecho es que quedan tres, o cuatro. Quedan tres que están aquí. Lluvia de magma, venga, lluvia, lluvia. Que llueva. Ya no sé ni dónde están, eh. Es que siguen, ¿veis cómo aguantan mucho? Un pisotón a lo mejor me los cargo aquí cerquita. Ahí está. Ya está, reventados. Son enemigos que resisten a diferencia de los centaleones, pero bueno. Ya están fuera. Los ha pillado por sorpresa, pero no se nos da nada mal. Y creo que a ti tampoco, ¿eh, Zagal? Y sobre el asunto de quién pilotará a Rudania, bueno, este gorón podría ocuparse. Te lo agradezco, Daruk. No hay de qué. Démosle la tunda que se merece al Ganon ese. ¡Oh, se me olvidaba! Después de tanto luchar, seguro que tienes hambre. Pues tengo lo que necesitas. Mi famosa especialidad, el rocodillo. ¡Qué buena pinta! ¡Pruébalo! ¡Venga! ¡Oh, qué modales los míos! Debería haber preparado algo para su alteza. Bueno, os reservaré un corte especial la próxima vez. ¡Muchas gracias! Bueno, pues Daruk también reclutado. Aquí está, campeón de los Goron, muy bien. No sé si eso que se estaba comiendo Link tiene algo de comida o es solo puro fuego y roca. No sé ni cómo sobrevive a eso Link, pero bueno. Ha sobrevivido. Así que ya está. El siguiente capítulo es el de Revali, el guerrero Orni. Así que ya está. Eso es todo y hasta la próxima. ¡Gracias!